Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, Blanquita, nuevamente acá cumpliendo la cita con nuestros televidentes de Santé, que cada día se acercan, nos consultan, quieren que les resolvamos inquietudes y acá estamos dispuestos para resolver esas cuestiones jurídicas en lo que sea la medida posible y dentro de las posibilidades acá de estos servidores. Doctora Katy, ¿y qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, como está de moda Blanquita, la promulgación y la vigencia de unas leyes que son favorables para la población y la ciudadanía en sí, vamos a hablar de la ley de borrón y cuenta nueva, saber a quiénes aplica, en qué consiste, cómo lo podemos hacer y establecer los parámetros que nos da la orden de la ley. Gracias, doctora Katy, veo que es otro tema de interés para la comunidad y la sociedad. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 311-460-8710, en el correo santelradiotv.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Innovación en Comunicación El canal de televisión Bocero de la Ciudadanía de Bogotá y El País Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones con Switcheratín, producción estudio 4K, Tribunal Pagic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, veo que es un tema de interés para la comunidad. Comencemos con las preguntas que nos llegaron para el día de hoy. ¿Cuál es el principal beneficio de esta ley? Cuando hablamos de la ley Borrón y Cuenta Nueva, estamos hablando de la ley 2157 del 2021, la cual fue, entró en vigencia ahorita en octubre del 2021. Esta es una ley muy reciente y que por eso mismo tenemos que aclararle a nuestros televidentes que es una ley que tiene un cumplimiento dentro de un periodo. Entonces, ese beneficio se va a establecer, digamos, de octubre del 2021 a octubre del 2022. Quiere decir con esto, Blanquita, que podemos acceder a lo que nos promulga la ley dentro de un periodo de un año. O sea, es una ley hecha y establecida para algunas prioridades financieras, como es el caso de figurar dentro de las centrales de riesgos como son Data Créditos, Sin Fin y Transunión. ¿Qué quiere decir esto? Que me da a mí un periodo para yo poder, digamos, tener un beneficio. Como la pregunta de Blanquita es, ¿cuál es el principal beneficio? El principal beneficio, podríamos decirlo, Blanquita, o yo lo desplego, es un beneficio para el ciudadano de a pie, el ciudadano que tiene una apertura, digamos, financiera o que ha sacado sus créditos, que no ha podido saldarlos y que está en mora, pues, de hacer ese cumplimiento. Segundo beneficio también, Blanquita, podríamos decir que es para aquellas personas que definitivamente no pueden llegar a dar ese pago o que tuvieron algún tipo de, digamos, obligaciones muy altas que de pronto en determinado momento no pudieron dar el cumplimiento. No juzgamos acá, digamos, esas situaciones por las que hayan pasado, digamos, algún tipo de persona, ya sea que de pronto se enfermó, de pronto que aquella persona no tuvo una parte laboral que le solventara para poder dar el cumplimiento a esas obligaciones, o que de pronto la persona, pues, llegó a un estado de nitidez, porque pues también podríamos hablar que aquellas personas jurídicas también tienen su cubrimiento y las personas naturales en especialmente con esta promulgación de esta ley. Otro tercer beneficio, Blanquita, que yo podría establecerlo como jurídica es el llegar de pronto no a succionar, sino a darle un manejo, digamos, económico frente a la economía, frente a aquellas entidades dentro de las cuales están, digamos, teniendo estas personas en cartera, de pronto bien sea que son entidades bancarias, cooperativas, que de pronto están establecidas y que tienen allí un monto altísimo de esas obligaciones o que son carteras que ya están castigadas y que de pronto frente al lapso del tiempo no ha generado ningún tipo de movimiento, que de pronto, pues, que de pronto, pues, aquellas personas que ya están dentro de un proceso jurídico establecido nunca llegaron a poder dar, pues, la solución a este tipo de cancelación de estas obligaciones y sí figuran dentro de las centrales. Entonces, podríamos hablar que se benefician las entidades, el mismo Estado, al promulgar, digamos, una actividad económica que se mueva, digamos, el margen de la situación financiera, cancelando estas obligaciones, generando unos acuerdos de pago, llegando a un feliz término, que es evitar que aquellas personas que más o menos al lado del Estado, son 10 millones, digamos, de colombianos que figuran dentro de las centrales, ya les voy a hablar más adelante qué son esas centrales. También podríamos decir que las centrales se establecen como una prioridad cuando ya se da de baja a estas personas en dejar como limpios esos datos y poder establecer como un récord también de decir vamos a salir con un nuevo, con un nuevo establecimiento como llaman la ley de borrón y cuenta nueva. Podríamos decir que es volver a establecer una vida crediticia para aquellas personas. Doctora Katia, ahí me surge una pregunta. ¿Hay alguna fecha, digamos, que digan las personas deudoras del, por decir algo, del 2018 en adelante, se pueden acoger a esta nueva ley o no, o sí? Bueno, la ley como tal, o sea, la 2157 del 2021, así como son acuciosos nuestros televidentes y nos hacían llegar a los correos electrónicos, por favor, explíquenos todas estas partes, estos márgenes, porque hemos leído y de pronto, pues, a nivel jurídico se da la claridad y se establece. Esta ley establece, Blanquita, unos términos, lo que les decía yo, que se marca un año, digamos, para yo encajar dentro de esta ley, poder, digamos, hacer la respectiva reclamación y establecer cómo se puede, digamos, dar el cumplimiento para que yo pueda obtener este beneficio. Podemos hablar, Blanquita, que en un periodo anterior a que entrara en vigencia esta ley, se estaba hablando que las personas, digamos, tomaban un crédito, de pronto no llegaban al pavo, o de pronto hacían unos abonos y quedaban registradas dentro de las centrales, tenían un castigo, lo que llamamos bien sea positivo o bien sea negativo. ¿Qué quiere decir? Yo leía dentro de las preguntas de los televidentes, explíquenos qué es la parte positiva, explíquenos qué es la parte negativa, explíquenos qué es una central de riesgo, o sea, dónde van a un carmicero. Entonces, vamos a ver, o sea, cuando tomamos el crédito, la ley anterior, o sea, la 1266, nos decía que íbamos a tener un castigo si no hacíamos la cancelación oportuna. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Que si no se establece, digamos, el pacto que yo accedí a pagar un crédito, que si era el día 20 de noviembre y es el día 21 en que yo ya cancelé, automáticamente yo pasaba a un registro. ¿A dónde? A las centrales. De una vez. Estas centrales, digamos, se construyen o se establecen, Blanquita, para poder decir, mirar como unos antecedentes financieros. ¿Qué quiere decir con esto, señores televidentes? Es que así como yo consulto mis antecedentes disciplinarios dentro de las páginas de la procuraduría, la contraloría, que son los fiscales, o igual, digamos, los disciplinarios dentro de la página de la policía, de igual forma, las entidades bancarias o las entidades de comercio pueden acceder a consultar cómo estoy yo frente a una vida crediticia, cómo aparezco allí, si aparezco positiva o negativamente. Negativamente, Blanquita es el simple hecho del no pago, del amor, que nunca pagué esta obligación. Positivamente es que de pronto hice una realización de una mora, pero me puse al día, digamos, es como si tuviéramos una especie de escáner que nos va subiendo y nos va diciendo, está el día en tal año, bajo, digamos, una mora. O sea, es un cronómetro, llamémoslo así, donde se establece cómo es ese historial. ¿Para qué, Blanquita? Para que, en dado caso, hablemos de que yo voy a acceder a comprar un electrodoméstico. La empresa, digamos, la entidad donde yo voy a hacer la compra del electrodoméstico, verifica cómo están esos antecedentes financieros. Entonces, de eso depende que a mí me den un crédito o no me den crédito. Anteriormente se hablaba que si, digamos, la persona se demoraba en pagar, quedaba registrado dentro de esas centrales, o que de pronto la persona nunca pagó, iba a tener un castigo, Blanquita. La parte negativa es cuando yo definitivamente no realicé ese pago y la ley me decía, figurará dentro de esa central por un promedio de 14 años. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, Blanquita? Que al figurar esta persona por un promedio de 14 años, esta persona quedaba vetada ante, digamos, ante las entidades financieras, ante los establecimientos donde yo quisiera sacar algún tipo de crédito, algún crédito de vivienda. Y eso, o sea, se me estaba violando a mí o se me viola el derecho a acceder a la igualdad, al derecho que se tiene, digamos, por la constitución política, que se habla en su artículo 15, que hay un principio de igualdad. Entonces, definitivamente, esto establece que a mí me dé una, o sea, quede vetada financieramente para poder yo, digamos, ser partícipe y que me otorguen algún tipo de crédito, bien sea financiero o en alguna entidad. Entonces, vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Si yo figuraba 14 años, son 14 años en los que yo quedo castigado frente a alguna adquisición de algún tipo de crédito. ¿Qué sucede? Que se habla de ley de borrón y cuenta nueva. Entonces, es como decir, los estudiantes perdieron el examen. Entonces, yo les digo, bueno, lo normal, Blanquita, es que existía la ley 12, existe la ley 1266, ¿cierto? Sí, sí, sí. Donde se establece las prerrogativas de cómo me castigan a mí, cómo puedo acceder a un crédito, cómo están las centrales de riesgo y dónde yo tengo la negativa de poder volver a adquirir porque tengo ya un castigo previo y que al consultarlos aparezco allí en esa central. Entonces, estoy en el aula y les digo, listo, todos me perdieron el examen. Vamos a hacer un borrón y vamos a establecer un nuevo examen. Pero solamente ese examen es para esta materia y por este tiempo, que es lo que está haciendo la ley 2157 del 2021, donde dice, está vigente a partir del 29 de octubre del 2021. Pero este examen lo vamos a tener solamente por un año. Les voy a dar esa prerrogativa durante ese año. Usted me va a prometer que va a hacer el pago de su obligación, va a llegar a un acuerdo. Usted me promete también que va a establecer, digamos, si en dado caso no pudo definitivamente hacer el pago de ese crédito y eso previamente a una antigüedad de ocho años. Ya, o sea, no estamos hablando créditos que vengan desde hace 10, 12 años, que es lo que establece la ley 1266 como una prioridad para aquellos, digamos, deudas insolutas, blanquita que se llama. O sea, deudas insolutas son las que realmente ya no se pueden, digamos, pagar, que ya definitivamente la persona tuvo una presión, que no tuvo trabajo, llegó a una edad donde no tiene su capacidad laboral. Entonces, ¿qué es usted? En el aula se establece que se va a hacer un nuevo examen, y vuelvo y digo, es la ley 2157 ese nuevo examen para decir, póngase al día o establezca su limpieza dentro de las centrales y arranquemos de nuevo para que usted tenga una accesibilidad dentro de la vida financiera suya. Eso es lo que establece. O sea, entiendo yo que tengo plazo, por decir algo, si yo tengo una deuda, entonces tengo plazo entre octubre del 2021 y octubre del 2022 para ponerme al día con la deuda que tenga. Esa sí, Blanquita, esa es la respuesta prácticamente a muchas inquietudes que tenían los televidentes y nos decían, va a ser de por vida, esa ley va a estar siempre, no. Creo que viene una pregunta que dice, ¿cuánto dura esa legislación? Les decimos a nuestros televidentes, estén pilas. Por eso, o sea, hoy acá en Santé les estamos diciendo, salió esa nueva ley, ¿cuándo salió? El 29 de octubre del 2021. Pero no va a ser una ley que tiene unos términos, digamos, vitalizos, sino que va a tener una prescripción. ¿Cuál es esa prescripción? Durante ese año usted puede pagar, organizarse, llegar, digamos, a acuerdos de pago, pero a la vez usted también queda, o sea, la ley nos dice acá, usted va a quedar registrado únicamente por seis meses, pero acudiendo y estableciéndose que usted va, digamos, como a prometer a dar el cumplimiento. Mientras que está el término de esa ley, solamente va a quedar registrado dentro de las centrales en seis meses, no como estábamos hablando, digamos, que se castigaba por cuatro años o que de por vida queda el registro ahí dentro de las centrales. Entonces, esa ley dice, sí, se le da una prioridad de seis meses a las centrales para que usted pueda, digamos, dar ese cumplimiento con la salvedad de que las centrales a usted le van a hacer, digamos, ese borrón de esos datos y usted pueda, digamos, en un futuro, o sea, ya en el 2022, establecer que usted ya quedó con su nueva vida financiera posible para poder adquirir, digamos, beneficios, bien sea la vivienda, bien sea créditos, bien sea, digamos, electrodomésticos, bien sea créditos financieros a nivel educativo. Entonces, vamos a ver esa parte más adelante, Lankita. Bueno, doctora Cati, muchas gracias por la aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Cuánto dura la legislación? Blanquita, volvemos y aclaramos porque es importante que nuestros televidentes lo tengan en mente y que sepan, o sea, que el periodo que nos otorga esta ley es el cumplimiento, hablemoslo, del 29 de octubre del 2021, que fue la fecha en que ya se aprobó, que el presidente no la firmó y avaló y dijo sí, se va a establecer. Vamos a ver más adelante una sentencia que fue, digamos, como la base firme, Blanquita, donde esa sentencia nos dio como la palanca de ejecutar este tipo de, digamos, de oportunidad, lo mismo que existe en la ley 62 del 19, que también es de Avia Data, donde la estaba presentando y la tenía ya como lista, digamos, el Congreso para establecer esta prioridad. Pero pues había como una especie de, no digamos que un limbo, Blanquita, sino como unos reclamos a nivel de estamentos financieros donde decían, bueno, pero si van a ser ustedes, nosotros vamos a quedar acá, van a ser ustedes, digamos, como esa condonación, como ese tipo de borro, nosotros vamos a quedar de acá en pérdida, ¿cierto? Claro. Porque muchas personas estamos, o sea, muchas personas van a quedar en esa obligación. De pronto, pues, muchas personas no saben, digamos, Blanquita, el manejo interno de una entidad financiera cuando se habla de carteras castigadas. Eso a nivel jurídico establece, digamos, el Banco de la República unos valores o, digamos, un itin para poder decir a aquellas entidades bancarias, bancarias hablo, donde hay una casillita que dice, este presupuesto se llama denominación de carteras castigadas. ¿Qué quiere decir eso, Blanquita? Que en el Banco de la República hay una casillita donde hay unos valores que pasan a estas entidades, como quien dice, reembolsándole o estableciendo, digamos, esas prerrogativas para aquellos créditos que se fueron a carteras castigadas. Quiere decir con esto que el Estado y, digamos, los mismos entes financieros no van a perder, como quien dice, esos montos. Porque hay ya, o sea, previamente, eso viene por legislación, digamos, por el Ministerio también que se involucra en el Ministerio de Hacienda, pero básicamente son aquellos rubros que tienen establecidos el Banco Principal, el emisor, que es el Banco de la República, como quien dice tener esas prerrogativas y esos colchones para que aquellas obligaciones que definitivamente no fueron pagas, digamos, a los 14 años, 15 años, esas entidades puedan decir, hombre, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos colabora el Estado? Entonces, el Banco Emisor Principal dice, tengo acá una casillita, le voy a enviar, digamos, ese monto. Eso no se establece así, que, ah, bueno, esto digamos que es una tienda, entonces, acá tengo unos vales, unos vales, señor Banco de la República, que por favor me los pague. No, eso tiene su proceso, tiene su normatividad, donde establece para aquellos casos que ya definitivamente. ¿Qué quiere decir cuánto dura esta legislación? Por eso se establece en La Anquita, que es un periodo, un periodo donde aquellos bancos que definitivamente tienen, digamos, todas esas facturitas que son cartera castigada, durante ese lapso, ellos van a estar estableciendo, recogiendo todas, digamos, esas obligaciones, para poderle decir al emisor principal, señor Banco de la República, tengo un monto, digamos, de 100 millones de pesos, que se estableció frente a la duración de la ley 2157, y me sumó 100 millones de pesos, ¿sí ves, Blanquita? Todo esto es un ciclo. Sí, claro. No es que estamos, o aquellas personas que van a decir, yo debo hace tres años, entonces ya paso a cartera castigada, ¿no, Blanquita? Esta misma ley dice, aquellas personas, digamos, que tenían como, digamos, como un promedio de 15, o de obligaciones de más allá de 15 años, son las que, digamos, también pueden llegar a beneficiarse de esta ley, pero no es el que, digamos, tiene tres años con la mora, que no pagó, que vino, digamos, la pandemia, y que se estableció, porque nosotros acá en Santel vimos que existieron y existen algunos decretos que se reglamentaron durante el periodo de la emergencia para poder dar como la salvedad frente a estas situaciones, frente a los créditos, frente a los señores que figuraban como arrendatarios, como aquellas salvedades, teniendo en cuenta que existía un periodo de emergencia sanitaria, por el cual ya vamos, digamos, como restableciendo, estableciendo, y que lo veíamos claro hasta que no llegue la inmunidad de rebaño, para que digan, se levanta todo este tipo de medidas que fueron como salvamentos para la misma comunidad. Doctora Cati, me surgió otra pregunta. Dentro de esta ley, uno, yo tengo mi deuda, ¿qué debo pagar? ¿Tanto el capital como los intereses, como llaman? O, digamos, si yo me acojo a la ley, pago capital y me condenan los... ¿O qué dice la ley? ¿O me condenan los intereses? ¿Qué dice la ley? Bueno, Blanquita, esta nueva ley, la 2157, trae todos aquellos, digamos, como inquietudes para poder, digamos, dar como la salvedad. Nosotros tenemos que ser conscientes que la misma ley está hablando sobre dos situaciones. Para el que paga, digámoslo, dos o tres situaciones. Para el que paga, establecer un acuerdo que era lo que yo les decía. Sí. Para establecer, señor Banco de Vivienda, un acuerdo que tengo yo una obligación de 10 millones de pesos, más los intereses que son 5 millones, son 15 millones de pesos. Sí. Se debe cancelar capital e intereses, Blanquita. Se debe hacer el pago porque previamente, si yo tomé un crédito, firmé, digamos, un contrato, una obligación para este crédito donde se establece que van a correr unos intereses. ¿Qué sucede con esta ley, Blanquita? Si, digamos, la persona en este momento dice, no, yo simplemente de esos 15 millones que son de capital 10 y que son de intereses 5, yo cuento solamente con 8 millones de pesos para poder acercarme al Banco de Vivienda y decirle no tengo, pues, más plata, ¿cierto? Sí. Son salvedades, digamos, como puristas y como aquellas personas especializadas en la economía, digamos, administradores que también pueden generar como ese consejo que hacer en ese momento si la persona parte, Blanquita, que tiene esa voluntad de pago, que quiere, digamos, establecer y decir sí, me beneficié de un crédito y realmente, pues, si fueron 15 millones a este momento y cuento con el capital, digamos, de los 8 millones, voy y hago un acuerdo o genero, digamos, a la entidad bancaria esa inquietud que solo cuenta con ese dinero. Pues, Blanquita, o sea, esa ley nos da esa facilidad que en ese momento, digamos, las entidades financieras puedan llegar a ser flexibles frente a estos cobros de capital y, digamos, intereses. Todo es mediable y solucionable siempre y cuando, pues, exista esa voluntad de pago, Blanquita, o sea, de que de pronto aquella persona, si lo hacemos, digamos, los litigantes dentro de los procesos, digamos, ejecutivos que están en donde llegamos a acuerdos que yo siempre les he dicho a ustedes acá en Santel, no hay como una buena conciliación. Ser abogado implica que también yo sea un buen líder frente a la conciliación que en medio y que tenga la balanza equilibrada tanto para el que está, digamos, ejecutado como el que está ejecutando la obligación que existe ese equilibrio. de igual forma lo traslado a los entes financieros para establecer, digamos, con las personas que están allí autorizadas en medida, digamos, que seamos también conscientes de que es un periodo que nos da la ley de un año para poder, digamos, como hacer recaudos. No voy a recaudar, digamos, los 15, pero puedo yo como banco recaudar 8 millones. Entonces, la pregunta blanquita sería ¿qué es mejor yo como banco tener 15 millones ahí en cartera y que va a seguir el tiempo y que va a surgir y que sigue incrementándose los intereses? O como yo, banco de vivienda diciendo, voy a recaudar esos 8 millones que me dan como un movimiento financiero, económico y fluctúa el dinero en ese momento, en este periodo de un año. Claro, pues sería preferible ¿no? que recibieran los 8 millones y... Algo así sin llegar, digamos, a como a decirle a los televidentes ya vayan y... No, no, porque ya eso es el acuerdo con el banco. Exacto, es un ejemplo de una mediación conciliatoria, blanquita. Y pues podría funcionar y servir. Claro, blanquita, ese es el objetivo también de la ley. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por la aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas que no han pagado sus deudas? Bueno, blanquita, esta ley de borrón y cuenta nueva tiene, lo que yo decía, son, digamos, dos objetivos o dos beneficios principales para el que paga y para el que no paga. Entonces, ahí sale la población y dice, pero como si yo pagué y duré estableciendo un acuerdo y resulta que hace tres meses salió una obligación o hace seis meses, ¿por qué van a premiar a los que no pagan? Esa sería la pregunta. Pero vuelvo y reitero, blanquita, hay situaciones que no entramos a juzgar acá dentro de Santelli y pues el objetivo de este programa no es decirle usted establezca un no pago, no, simplemente no, o sea, yo siempre digo, pongámonos la camiseta de cada persona porque pudo haber pasado situaciones por las que no se sabe, no se, digamos, conocedor, digamos que la persona pasó por un trance de una enfermedad o que la persona digamos entró en quiebra absoluta o que la persona definitivamente entró a una edad que ya no lo contratan como es el caso acá de Colombia que se establece que después de unos treinta años la persona ya no tiene vida útil para trabajar. Entonces también hay que ser conscientes digamos de las situaciones por las cuales haya pasado la persona que no ha pagado sus obligaciones pero para ello pues la ley establece esta ley veintiuno cincuenta y siete vuelvo y aclaro es por un año señores televidentes aprovechen esta oportunidad que si de pronto la persona debe hace nueve años hacer que se establezca su reclamación para poder decir que le hagan la limpieza en su central de riesgo ¿qué sucede Blanquita? Que acá la ley nos habla frente a un término aclarémoslo un término que está la ley para poder yo digamos acogerme a la ley que es de un año pero la ley acá habla ¿cuáles son digamos las características para yo poderme acoger? que yo deba hace ocho años más de ocho años que tenga esa obligación y que no la haya pagado que digamos hace ocho nueve años deje de pagar porque definitivamente imposible no pude digamos llegar a una solución no tenía dinero es una obligación que fue demasiado alta sobrevivo sobre un salario mínimo pero pues eso me ha cerrado las puertas a la vida crediticia por decir algo no tengo accesibilidad a un crédito para mis hijos y definitivamente hace ocho nueve años deje de pagar ese crédito entonces es digamos como no la premiación que tiene la norma sino dentro de esos diez millones de personas que hablábamos al iniciar el programa está digamos esa persona que definitivamente no pudo pagar con anterioridad a ocho años entonces es el momento de borrar y generar una cuenta nueva pues obviamente Blanquita que si viene una cultura de no pago y que la persona ya definitivamente pasó la ley 2157 se estableció se acogió a la ley quedó digamos el borrón en las centrales vuelve y toma los créditos pues yo digo que la oportunidad de decirse a sí mismo en adelante voy a generar una vida crediticia o un historial que me dé más oportunidad y como se hablan dentro de las centrales me dé mayor calificación para yo poder digamos en un futuro tener acceso a una vivienda si vivo en arriendo acceso a electrodomésticos acceso a la educación a poder financiar el estudio de mis hijos entonces los vemos acá digamos en esos factores positivos para poder acogerme a la ley bueno doctora Katy muchas gracias por la aclaración y vamos a un corto pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015 en el celular 311-460-8710 en el correo santelradiotv arroba gmail.com en la página web www.santel.info o en youtube santel tv ya regresamos www.santelradiotv 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas que nos llegaron para el día de hoy. ¿Cómo se ejerce su reclamación? Bueno, Blanquita, fue una pregunta que también nos llegó bastante. Porque las personas, pues o sea, quieren aclarar, bueno, sale la ley, estamos en conocimiento, ya nos aclaran que aquellas obligaciones que tengan más de ocho años, que tengan un reporte negativo, pues o sea, van a ser, digamos, borradas frente pues a las características que nos dice la ley, ¿cierto? Sí, señor. O a que, digamos, obligaciones que fueron con anterioridad al momento que salió esta ley, que fue vigente, que, digamos, aquellas personas dijeron, bueno, nosotros pagamos hace cuatro meses, pagamos hace un año, y estamos con el reporte. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? O sea, o sea, continúo, el hecho de que yo haya cancelado esta obligación, no quiere decir que a mí me dieran ese borrón. No. Con esta ley es lo que nos da la característica, sí, yo pagué ya hace tiempo, me dieron mi paz y salvo, pero estoy con cartera castigada. Con el reporte ahí dentro de la central, ¿qué quiere decir, Blanquita? Entonces, ya canceló su obligación. Sí. Y la persona, pues o sea, tiene como el castigo figurar dentro de estas centrales. Entonces nos preguntan, bueno, ya cancelamos, los que cancelamos ya la obligación con anterioridad, o los que vamos a cancelar dentro del periodo que nos pacta la ley, que es un año, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer esta reclamación? Es una reclamación sencilla, Blanquita, yo no les voy a decir, ustedes tienen que, digamos, acudir a un abogado que establezca los parámetros de cómo se debe hacer esta reclamación. Simplemente, Blanquita, es una reclamación que la pueden hacer los usuarios o las personas que figuran dentro de las centrales, bien sea a las centrales. O sea, recordemos que hay tres centrales en este momento, que es Data Crédito Sin Fin y Transunión. Entonces, yo puedo hacer esa reclamación directamente como usuario, manifestándole a ellos que me estoy acogiendo a la ley 2157 del 2021, que es la ley Borrón y Cuenta Nueva, que se establezca porque cumplo los requisitos que me da la ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Que yo pagué hace rato, pero sigo figurando allí en el estudial, o que ya dentro de este, digamos, este mes hice el pago, hice un acuerdo con el banco, o que estoy registrado por más de hace ocho años frente a una obligación que no cumplí, y que, pues, o sea, contar ahí la historia de qué pasó, me terminó. Simplemente me estoy acogiendo a esta ley, a la 2157. Yo quisiera también que tuviéramos en cuenta, digamos, los televidentes, la sentencia 282 del 2021, que es una sentencia que, digo yo, pues, o sea, es como si hubiese sido, recordemos que no la prolongan los magistrados, es como la parte inicial donde daba las razones fundamentales del por qué aquellas personas que, digamos, figuran en estas centrales, no pueden tener el principio de igualdad que denomina, digamos, la Constitución, donde nos habla que todas las personas, o sea, estamos en igualdad de condiciones, también blanquita, y recordemos que la Constitución también establece la consulta en su artículo 15, donde dice se puede consultar, se puede establecer, se puede rectificar, se puede dar una información, entonces acudirá a esa normatividad, pero no con ello, blanquita, cuando hacen la pregunta a nuestros televidentes, ¿cómo hago yo esta reclamación? ¿Utilizo abogado o no utilizo abogado? ¿Por qué, blanquita? Porque siempre, pues, o sea, salen a la luz pública aquellas, digamos, entidades o aquellas personas que quieren, pues, sacar jugo de, digamos, de esa ley donde establecen que no, que tiene que ser con un jurídico, que tiene que dar un poder, que ellos le cobran, digamos, 200 mil, 300 mil, 400 mil pesos por hacer todo este tipo de reclamaciones. Obviamente nosotros acá, dentro de nuestro canal, también tenemos esa parte que siempre la reitero, que es la función social, pueden acudir, llamarme, acá nuestros abogados que están dentro, digamos, del pool, les puede dar, digamos, las luces, la solución y el manejo, cómo se hace la reclamación. No necesariamente tienen que, digamos, acudir a que se les presente por medio de un apoderado, porque no se hace necesario. La ley no es clara, consultemos, verifiquemos, miremos la sentencia. De pronto lo que hacemos nosotros es la asesoría para poderle decir la reclamación es viable de esta forma, no utilice estos términos, manejemos estas condiciones, pero no esperemos a que lleguen personas, digamos, ayudatas que vayan a decirle voy a cobrar por hacerle a usted una carta que usted mismo se puede sentar y hacer una reclamación. La misma ley 2157 nos habla que hay unos términos para dar, digamos, el cumplimiento frente a la solicitud que yo establezco. Yo coflo las condiciones como ciudadano común y corriente, aplico la ley y la misma ley dice que en un periodo máximo de 15 a 20 días hay una solución rápida para poderle decir a la persona que reclama frente a borrón y cuenta nueva de decirle sí, ya, o sea, usted cumple con esos requisitos. Se va a establecer que en el periodo, digamos, de tres meses, de dos meses, ya, o sea, sus, digamos, sus reportes negativos se van a dar de baja. Por eso vuelvo y aclaro, es una ley que se llama borrón y puedo yo listo para poder seguir pidiendo créditos. Pero no necesariamente advertimos desde este medio, tiene que utilizar un abogado, que tiene que utilizar un intermediario, porque hemos visto, hemos visto, digamos, personas que de pronto no manejan la ley o que simplemente son tramitadores, personas que de pronto ni siquiera están profesionalizados en algún área y están establecimiento, están estableciendo un cobro para aquellas personas que, digamos, están intentando, digamos, salir para poder el día de mañana adquirir algún servicio, algún producto que le establezca, digamos, la entidad. Entonces, no nos dejemos aprovechar, digamos, de la inocencia o del desconocimiento. Desde acá les hacemos este llamado. Siempre tenga en cuenta, se va a hacer una reclamación en donde usted va a solicitar, cumplo con ese requisito que dice la ley 2157, por favor, establezcase el borrón frente a la central, en donde aparece mi cédula y está, pues, o sea, estipulando un reporte. Entonces, sí podemos asesorar, podemos darle las luces, establecer, digamos, si la persona realmente tiene desconocimiento total o frente a, al haber visto este programa, no, como que no lo dejó, digamos, o lo deja claro, pero, pues, es ignorante en el manejo, cómo se hace un contexto de reclamación. Entonces, estamos para asesorarlos, pero, pues, no se dejen engañar de aquellas personas inescrupulosas que abusan de la buena fe de las personas en decir, venga, yo les establezco cómo es el formato, porque nos han dicho y han acudido a nuestro consultorio preguntando cuál es el formato que dice la ley 2157. ¿Queremos comprar el formato? No, señores, simplemente es una reclamación muy sencilla, pero utilizando los términos debidos frente a la ley. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por la aclaración y ayudarnos a entender un poco este tema. Continuemos con otra pregunta. ¿Por qué es importante la sentencia C-282 de 2001? Bueno, Blanquita, ya lo estábamos diciendo. Esta sentencia juega un papel importante frente a la promulgación que tuvo esta ley, porque recordemos que les estaba hablando de una ley, la 062, que se había estado estableciendo como una ley estatutaria, lo mismo la ley estatutaria del 1266 del 2008, en donde se hablaba sobre la información financiera. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Que allí se estaban dictando, digamos, unas disposiciones generales frente al manejo de Avias Data con relación a la información financiera, crediticia comercial, los servicios que están dentro de allí, digamos, de estas centrales. Entonces, surgió no una discusión Blanquita, sino surge como, digamos, esa inquietud que yo les decía, ¿por qué si está dentro de nuestra carta, está establecido que nosotros podemos, digamos, acudir al conocimiento de la corrección de los datos frente al manejo que tiene allí la ley, la misma constitución? ¿Por qué yo estoy, digamos, siendo negado a esta situación? ¿Cierto? O sea, ¿por qué se me establece, digamos, ese castigo si, digamos, tengo yo como un apalancamiento la máxima carta autoritaria de este país, la máxima carta que nos da, nos emana, digamos, todo la bitácora, que es nuestra constitución? Entonces, se preguntaban allí el por qué, el por qué si tenemos nuestra constitución, se estaban violando esos derechos, el derecho a acceder a la información, el derecho a que, digamos, a mí me consulten mis datos, ¿por qué se está violando todo este tipo de manejo, digamos, de los derechos fundamentales? No hay un principio de igualdad, no hay un principio, digamos, de legalidad, digámoslo así. Entonces, ¿qué quiere decir, digamos, el operador legislativo frente a la emanación y frente a esta sentencia, en donde ellos establecen, ¿no? O sea, el ciudadano tiene el derecho, digamos, consultaron allí a los entes que son lo que es la Procuraduría, el Ministerio Público en general, para poder decir, si se tiene ese derecho fundamental a la Vias Data, existen unas facultades que le otorga también el ordenamiento para poder, digamos, tener acceso, poder tener, digamos, una vida crediticia nuevamente en surgimiento, digamos, a la emanación de la ley que nos establece Borrón y Cuenta Nueva. Para mí es importante, digamos, en estos momentos decirle a los televidentes, cuando usted vaya a hacer su reclamación, tenga en cuenta la ley Borrón y Cuenta Nueva, y lo mismo la sentencia 282, donde le está estableciendo a usted, digamos, esa protección, Blanquita, ese manejo y esa alternativa de usted llegar a acceder, a poder solicitar, digamos, el derecho a que se le borren esos datos, el derecho a que usted acceda a una vida crediticia financiera, como les decía, a una vida, digamos, comercial, a que no se le cede esa oportunidad, Blanquita, básicamente es esta sentencia donde dice, no, ¿por qué no se le ha dado la oportunidad a las personas de que se establezca, digamos, una segunda oportunidad de que pueda, llegamos, acceder a lo básico, a una vivienda, a su crédito, digamos, hay muchos padres Blanquita que por ese hecho, digamos, de aparecer dentro de las centrales, se les niega esa oportunidad de pronto apalancar y estar, digamos, siendo el pilar para poder solicitar un crédito para sus hijos, para el nivel educativo, Blanquita, entonces es importante y juega un papel que desarrolla una protección a los derechos fundamentales. Doctora Katia, y me surge otra pregunta, ¿para esta ley se pueden acoger las personas naturales y jurídicas? Establece, digamos, básicamente, Blanquita, que la central, la central de datos, que son las centrales allí, inmiscuyen, o sea, como quien dice, establece el historial, es para la persona natural, establece ese, digamos, ese castigo a la persona natural. Sí. La persona jurídica, pues obviamente que aparece, digamos, ya son obligaciones que se cobran a nivel de procesos ejecutivos, que, digamos, surgen los embargos a nivel de cuentas, los embargos a nivel de los bienes que tenga, digamos, la societaria, ¿cierto? Entonces, de pronto, pues estamos estableciendo que esta ley es para las personas naturales, no con ellos excluyen las personas jurídicas, Blanquita, porque lo veíamos en un programa donde surge la ley de reorganización, la ley de liquidación. Entonces, estas leyes son especiales para las personas jurídicas que definitivamente ya no pueden, digamos, pagar sus acreedores, que de pronto ya no pueden pagar o solventar, digamos, lo que son las acreencias laborales. Entonces, para las personas jurídicas se les establece el mandato donde le da la oportunidad al Estado de decir, usted definitivamente como empresa, como societario, no puede dar la responsabilidad ya, no puede usted, digamos, responder por todas las acreencias tanto laborales o financieras que tenga, acójase a la ley de insolvencia, acójase a la ley de reorganización o definitivamente pues si no puede continuar en el mercado, establezcamos un parámetro de orden donde vamos a organizar estos, digamos, estas cuentas que tiene pendiente las personas jurídicas y vamos a establecer por medio de la superintendencia de sociedades unos procesos que son procesos de reorganización blanquita. Entonces, aclaro, ¿quién figura dentro de la ley, dentro de la central? Las personas naturales, pero no con ellos excluyen a las empresas porque ellos también tienen la norma donde les da la oportunidad de insolvencia, de reorganización, que eso era lo que, digamos, dentro de la sentencia 282 establecía, si de pronto, pues se ha tocado tangencialmente blanquita, pero establece si de pronto existe esa oportunidad de que el Estado le da, digamos, el manejo a las empresas, a las personas jurídicas de reorganizarse o de pronto de entrar en liquidación, ¿qué pasa con el ciudadano de a pie que figura dentro de una central? ¿Cuál es esa solución? Que se establecía que, digamos, podía haber el surgimiento de una ley estatutaria donde, digamos, se diera unas prerrogativas para aquellas personas. Por eso se estableció por el ponente del Senado, David Vival, creo que es él el que empezó a dar como esa parte de esa esperanza para aquellas personas donde surgen allí y que siempre lo hemos visto acá, donde nacen las leyes, allí en el Senado, en el Congreso, donde al ser elegidos ellos tienen unas condiciones y unas, digamos, como unas necesidades que le ha manifestado el pueblo cuando ha acudido a las urnas a hacer el voto, donde le dicen a las personas, a nuestros mandatarios, usted, digamos, lo elegimos, pero por favor, colabórenos, establezca, digamos, esas normas donde nos van a dar los beneficios, Blanquita, entonces, es obligación, digamos, del Congreso en pleno establecer esas necesidades que tienen los ciudadanos. En este caso, digamos, surge la ley donde protege a aquellos ciudadanos de qué, Blanquita, de hacer un borrón y establecer una nueva formación crediticia para que, digamos, se dé esa oportunidad en la igualdad y en el derecho a acceder a la parte financiera o comercial. Doctora Cati, muchas gracias por la aclaración. Vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015 en el celular 311-460-8710 en el correo santelradiotv arroba gmail.com en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV ya regresamos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Santel Televisión Innovación en Comunicación El canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones con Switcher a Team Production Studio 4K de Blalpalle Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología Realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales Bueno, doctora Katy vamos con la última pregunta que nos llegó para el día de hoy Si yo he sido suplantado por un crédito me beneficia esta ley Bueno, Blanquita estamos recibiendo muchos WhatsApp donde dicen por favor aclárenos bien está tan interesante entonces ¿qué incluye beneficios de la ley? Vamos a hacer como un repaso aquellas digamos deudas que son inferiores al 15% de un salario mínimo digamos que están de 136.200 o 300 pesos también deben recibir digamos la doble notificación eso es un beneficio aquellas personas que digamos tienen menos de ese valor tienen el cubrimiento de esta ley aquellas víctimas que han sido digamos suplantadas simplemente con presentar digamos la denuncia penal que establezca que lo haya hecho pues dentro del debido proceso también lo beneficia la ley las centrales las centrales de riesgo deberán desarrollar o sea en estos momentos para ellos rapidísimo porque tenemos un tiempo de vigencia de un año las centrales están en la obligación de desarrollar digamos políticas manejos digitales para poder establecer y dar de baja digamos hacer el borrón también digamos nos establece la ley que queda totalmente prohibido la consulta por parte de las centrales de riesgos para otorgar a aquellas personas un empleo que esto es otro aspecto importante exceptuando aquellas personas que van a entrar a trabajar con el sector financiero con el sector cooperativo que pues o sea les exige que tenga digamos la consulta porque blanquita porque esto establece que van a trabajar en esta parte y pues no sería idóneo como principio digamos de digamos de manejo del buen nombre estar yo establecido allí en un trabajo donde tengo digamos una morosidad voy a trabajar en el sector financiero pero no con esto quiere decir que aquellas entidades aquellas empresas que quieran trabajar le nieguen la prerrogativa a una persona de poder acceder a un trabajo por estar reportado dentro de la ley digamos dentro de las centrales porque eso era una digamos como un parámetro que también lo establecían los ciudadanos lo comentaban bastante la otra pregunta que surge y que nos dicen por el WhatsApp aplica solo para deudas bancarias no aplica para las deudas de todo tipo bien sea de servicio con bancos con cooperativas o a nivel de comercio que quiere decir que esta ley me protege frente a toda deuda que pueda ser llevada al reporte de la central de riesgo si me entienden o sea que yo digamos en el colegio me estableceron que si no pagaba puntual la pensión me reportaban a la central de riesgo no es que solamente sea para las deudas bancarias sino que establece para aquellas aquellas entidades donde yo suscribí y firmé el compromiso de que si no pagaba puntual me reportaban a la central recordemos recordemos que o sea que puede ser unas obligaciones que llevan más de 10 años también incluye Blanquita a la compra digamos de electrodomésticos pero sin embargo la ley también protege a aquellos que tienen deudas con el ICT o que digamos deben dineros a los operadores de telefonía móvil hay una diferencia si la deuda fue adquirida hace más de 10 años o un año todas tienen la posibilidad de amnistía entonces vuelvo y recuerdo a los televidentes recordemos que esta ley cubre dos beneficios para aquellos que ya pagaron y figuran figuran digamos en las centrales como para aquellos que no han pagado y que pues o sea esta su obligación ya digamos es una obligación que tienen hablemos de una caducidad son deudas insolutas que ya definitivamente no tienen la capacidad de pago o sea recordemos que la ley nos dice que son solamente el reporte dentro de los 6 meses nos pregunta una mamita digamos los estudiantes con créditos del ICT o los pequeños productores o los jóvenes rurales o aquellas mujeres rurales o víctimas del conflicto ellos digamos se les puede extinguir la deuda dentro de la vigencia de la norma pero ellos tienen una salvedad blanquita salen automáticamente del reporte negativo ¿por qué? porque digamos son personas que no han podido seguir estudiando entonces veamos en la parte positiva la ley algo bien interesante bueno doctora Katy muchísimas gracias por todas esas aclaraciones a estas dudas porque veo que es una ley bien interesante y que si por X o por Y motivo la persona no ha podido realizar el pago de sus deudas puede acercarse llegar a algún acuerdo y para poder salir y quedar al día y quedar como borrón y cuenta nueva doctora Katy muchas gracias por el día de hoy con este programa y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.